Crack recibe terrorífica amenaza cuatro horas antes de que se jugara su eliminación en el mundial. Los mundiales están llenos de increíbles historias. Algunas son fascinantes, pues nos hacen creer en los valores deportivos y en nunca rendirnos para conseguir nuestros objetivos. Sin embargo, otras son duras enseñanzas que nos recuerdan que la mejor escuela para el deportista y el ser humano es la derrota y la adversidad, pues ahí es cuando el carácter tiene que salir a flote para hacernos crecer. También hay otra clase de historias que nunca quisiéramos contar. Historias de terror que son ajenas a la competencia y al espíritu de superación de los atletas, como la que le sucedió a un gran jugador, capitán de su selección, que se enteró del secuestro de su padre cuatro horas antes de jugarse su eliminación en la Copa del Mundo. Argentina y Nigeria se jugaban su pase a los octavos de final en un duelo que levantó la expectativa del mundo entero. Sin embargo, el capitán de Nigeria y una de sus principales figuras, Jonovi Mikkel, quien brilló intensamente con el Chelsea y que actualmente juega en la Superliga China, recibió la llamada más terrorífica de su vida, cuando un grupo de secuestradores lo amenazaron con matar a su padre si no entregaba la cantidad de 28 mil dólares, el cual había sido secuestrado en su natal Nigeria. Además, le advirtieron que, si contaba la situación a cualquier autoridad nigeriana o internacional, no volvería a ver a su padre. Ante esta horrible presión, Jonovi Mikkel contó en una entrevista que decidió mantener la situación en secreto, pues temía por la seguridad de su padre. Incluso, no le contó a su propio entrenador ni a ningún miembro de la federación nigeriana, pues sintió que no podía defraudar a 180 millones de nigerianos quienes estaban esperanzados en su capitán para lograr su clasificación a octavos de final. Sin embargo, pese a la valentía de Mikkel de jugar ese partido con el corazón destrozado y la mente un poco perdida, nigeria fue superada por Argentina dos goles a uno y se les terminó el seño mundialista a todos los nigerianos, aunque lamentablemente su capitán aún estaba por comenzar a vivir su propia pesadilla. Al terminar el partido, Mikkel de inmediato viajó a su casa en Inglaterra para ocuparse de su dramática situación y después de vivir las horas más angustiosas de su vida, la policía nigeriana logró rescatar a su padre y a su chofer casi una semana después de haber sido secuestrado, tras un fuerte operativo en el que cruzaron fuego con los maleantes que tenían secuestrado al padre de Jonovi Mikkel y ante esta situación límite, los malhechores optaron por abandonar a sus rehenes en pleno bosque para fugarse de la escena. Por desgracia, el padre del futbolista tenía lesiones en su cuerpo por signos de tortura y Mikkel optó por llevarse a su padre fuera de Nigeria para que pudiera ser atendido y se recuperara del choque emocional que había vivido con la privación de su libertad. Esta historia que afortunadamente no terminó en tragedia, nos enseña que la vida de un futbolista es mucho más compleja de lo que muchos nos podríamos imaginar, sobre todo de aquellos que viven y trabajan en el extranjero y cuyas familias se encuentran lejos de ellos, pues siempre hay personas malas dispuestas a tomar ventaja del esfuerzo de los demás sin importar las terribles consecuencias de sus actos. ¿Y tú, hubieras jugado ese partido en una situación similar a la de Mikkel?